Me apantallaste, a primera vista de mi te adueñaste La curiosidad me ganó fue lo que me acercó Junto a ti, y ahí me atrapaste En poco tiempo, voy a conocerte por fuera y por dentro Lo que en tu altura se ve, no fue lo que pensé Pues por dentro, no había sentimientos Fue tu diseño, la mujer perfecta que había en mis sueños Y la que yo quería encontrar y mi amor entregar Fue bonito sentirme tu dueño No me arrepiento, porque disfrutaba de cada momento Aunque me ha dolido tu adiós, porque fuiste un error No habrá nadie que borre tus besos Tu diseño tenía mil defectos Porque estabas vacía por dentro Y aún así creo que yo volvería A equivocarme de nuevo Y te confieso que para mí Parecías inofensiva Que equivocado estaba Fue tu diseño, la mujer perfecta que había en mis sueños Y la que yo quería encontrar y mi amor entregar Fue bonito sentirme tu dueño No me arrepiento, porque disfrutaba de cada momento Aunque me ha dolido tu adiós, porque fuiste un error No habrá nadie que borre tus besos Tu diseño tenía mil defectos Porque estabas vacía por dentro Y aún así creo que yo volvería A equivocarme de nuevo